No Es una guacamaya verde militar Igual que la que tenemos aquí Chequen No se alcanza a distinguir bien el color En el celular Yo si, pero en el celular No se alcanza a distinguir muy bien Vean nada mas Bonita se ve Ahí creo que ya se alcanza a distinguir su frente roja Así que pues Obviamente una verde militar Al parecer Es un árbol de guamuchiles Que si estas Estas aves son Les gusta Estar alimentándose de frutas, semillas Pequeños brotes de De las semillas Ojalá y nos este visitando Muy seguido Porque pues también aquí Creo que pues no la están molestando Vean nada mas que bonito Grita ese Y gritan las mías Creo que esta comiendo guamuchis Creo que esta comiendo guamuchis Ahí esta Ahí esta su pariente Y aquí pues Estas ya son en cautiverio Son Más tranquilas Más tranquilas Y lamentablemente pues estas aves ya No pueden volar porque Pues siempre permanecieron Ellas dos solas Y pues nunca nunca aprendieron a volar Pero esas si están En estado salvaje Vean amigos que bonito Esas aves Jamás hay que intentar capturarlas Porque pues ya están acostumbrados A su estado salvaje Y la verdad son animales Muy inteligentes Que llevan toda su vida Estando en libertad Que al momento de estar en una jaula Pueden No pueden Mueren hasta de tristeza Porque están acostumbradas A estar al aire libre Y buscar su alimento Como siempre Como pueden observar Ahí en la copa de los árboles Es raro, raro, raro que bajen Es raro, raro que bajen Pues ya está Gracias por ver el video.